Es el volcán de Pacaya entre los departamentos de Guatemala y Escuintla. La arena y las rocas volcánicas hoy son la pista del Kun Enduro Pacayazo 2024. Con más de 600 participantes provenientes de diferentes rincones de Guatemala. La arena y las rocas volcánicas hoy son las rocas volcánicas. La arena y las rocas volcánicas son las rocas volcánicas. ¡Gracias!